Ni siquiera lo han notado, a lo mejor para ustedes es imperceptible, pero él trae un robot puesto. ¿Cómo que traen un robot puesto? Sí, no son para nada pesados, es algo muy muy liviano, debe de pesar 3 o 4 kilos cuando mucho, y yo creo que lo más pesado debe ser la batería. Además tienen obviamente una aplicación. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Soy Juan de Ávila, estamos en el stand de We Robotics y quiero que vean esto. Ni siquiera lo han notado, a lo mejor para ustedes es imperceptible, pero él trae un robot puesto. ¿Cómo que trae un robot puesto? Sí, como una cangurera. Bueno, lo que hace es que lo ayuda a caminar, y esto es ideal para personas que estén en rehabilitación, adultos mayores, cualquier tipo de persona que tenga un problema con la movilidad o con las rodillas o con el fémur o con una operación. Lo ayuda a subir las escaleras, está increíble. Desafortunadamente no les puedo transmitir en el video la sensación, pero haz de cuenta que tienes, pues, eso, piernas mecánicas. Aquí está el prototipo en la televisión. Vean, ahí está. Entonces te lo pones, y eso del frente lo que está como una cangurera es el motor. Ahí está el motor. Te ayuda a correr, te ayuda a caminar. Entonces, no te cansas. Ahí está. O sea, utilizas 20% menos de tu energía y avanzas más. No sé si lo estoy diciendo bien, pero estoy impresionado con cómo funciona. La empresa se llama We Robotics. Está perro. Les voy a poner aquí el código QR para que lo escaneen y vayan y conozcan más de esta empresa que, la verdad, está increíble. Aquí están ya los prototipos. No son para nada pesados. Es algo muy, muy liviano. Debe de pesar 3 o 4 kilos cuando mucho. Y yo creo que lo más pesado debe ser la batería. Además, tienen, obviamente, una aplicación en la cual, pues, ves el rendimiento. Ves qué tanto has caminado, la distancia, las calorías que has quemado. Digo, esto ya lo tenemos en cualquier aplicación, más o menos de deportes. Pero esto realmente es un game changer para las personas que han sufrido algún accidente o que están en rehabilitación o que es un tratamiento postoperatorio. La verdad es que estas cosas son las pequeñas cosas que dices, wow, esto sí puede cambiar el mundo. Porque, además, ni siquiera es un producto tan, tan, tan caro. El precio de salida de estos va a ser más o menos de 2,000, 2,300 dólares. La verdad es que, pues, no es mucho si te ayuda a caminar y te ayuda a recuperar la movilidad. Ahí están, mira. Ahí hay un gran equipo de adultos mayores que van a empezar a caminar, a correr, a jugar tenis. Es un gran invento, la verdad es que, pues, no sé qué opinen ustedes, pero a mí se me hace una maravilla. Esto es parte de lo que estamos viendo en el CES 2024 de Las Vegas. Muchas gracias por ver el video y nos vemos en el que sigue. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.